hermanos queridos dios me los bendiga como están tanto tiempo sin verlos saludarlos y aquí estamos rumbo a washington yendo a previar la palabra de nuestro señor jesucristo así que estamos felices y contentos otra vez a volar si mire un poquito como está el aeropuerto de internacional de miami los soleimani otra vez saliendo a volar no allá de la fila me da acá estamos con toda la bendición celestial sabiendo que lo mejor de parte de dios está por venir renecito querido así que acá estamos todos lumi y ya hay mucho más movimiento en los aeropuertos gracias a dios este después de tanto tiempo y si hay movimiento gracias al señor amén así que estamos con todo gracias hijo así que si estás en washington estás en maryland en virginia no te pierdas estaremos predicando con todo el fuego ver señor esperamos a todos para que vengan en familia no podemos sacarnos el barbijo porque estamos en el aeropuerto explicamos para aquellos que después miran el vídeo porque no se sacan no se puede no está permitido pero bueno así vénganse todos en familia los esperamos a todas las familias así como está siendo la familia soleimani para allá para virginia los esperamos a todas las familias a que vengan a recibir la bendición de dios allí en ccrm nuestra familia de cristo que siempre nos recibe con mucho amor con mucho cariño y nosotros vamos felices también para allá a compartir palabra de dios este ahora aclamar y adorar al más grande de todos a cristo y como hoy compartí un vídeo también en mi en mi facebook y en mis redes sociales donde hablaba de la obediencia no hay mejor o mayor sacrificio olor fragante para dios sacrificio que la obediencia dios nos pide obediencia más en un tiempo difícil como ahora sabemos que estamos en los últimos tiempos donde la palabra de dios dice que cuando esos últimos tiempos se acercará y veamos las señales como las que estamos viendo ahora en este tiempo viviendo en este tiempo no tenemos que dejar de congregarnos que no se nos haga costumbre dejar de congregarnos no y bueno y es así así que ahora en este tiempo no tenemos que ser obedientes a dios creer congregar buscar de la presencia de dios yo le puedo asegurar que usted puede a cualquier lado pero en la casa de dios jamás se va a contagiar de hecho igualmente en la casa del farero se respeta un protocolo distancia se hace todo como como se debe para que usted pueda congregar y buscar de la presencia de dios así que vénganse en ccrm lo mismo estamos todos ahí adorando al señor algo poderoso y como les hablaba hace un rato como le dijo el profeta samuel cuando david hablaba con él cuando saúl hablaba con él perdón cuando saúl se presentó a samuel al profeta dijo pero si yo hice esto hice lo otro y samuel le dijo para dios no hay mejor sacrificio que la obediencia no hay mejor holocausto para dios que la obediencia someternos a la palabra de dios estos son los tiempos en los que tenemos que caminar sometidas a la palabra del señor nuestra familia debe estar sometida a la palabra de dios nuestros matrimonios deben estar sometidos a la palabra de dios nuestras vidas personales a la palabra alineados a la palabra caminando en santidad en obediencia la obediencia es algo maravilloso y sabemos que la rebeldía que es lo que siempre está en nuestra carne no que se quiere rebelar contra la palabra de dios la rebeldía es como el espíritu de adivinación para dios dios desprecia la rebeldía detesa la rebeldía no le gusta la rebeldía por eso nosotros debemos caminar sometidos sometidos a nuestro al espíritu santo de dios todos aquellos que en este tiempo no camine no caminen sometidos a la palabra de dios y llenos de la presencia de dios yo creo que se le va a ser muy difícil este es un tiempo en el que tal hay que estar encendidos encendidos en la presencia de la palabra por eso les digo que que busquen del señor este es el tiempo de buscar de dios de no paviar la gente a veces está como quien dice desenfocada al enemigo son estrategias de los últimos tiempos donde quiere desenfocar hacerte perder el tiempo en cosas que realmente no vale la pena lo que más vale la pena es caminar con dios con dios con jesús en tu vida sé que el mundo hoy en día ofrece muchas cosas libert libertinaje no libertad porque la verdadera libertad está en cristo mismo la palabra dice conocer es la verdad y la verdad serás libres y la verdad es la palabra de dios eso es lo que te va a hacer vivir en bendición te va a hacer caminar en libertad mientras tanto estamos aquí bendiciones ahí puerto rico dios los bendiga vamos a saludar a todos los que están horacio bendiciones ruth leyva bendiciones sebastián y todos todos los que están ahí jéssica bendiciones bendiciones patricio omar adrián gabrielita bendiciones vita esteban todos 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 los que se van conectando y todos los que se van conectando bueno les dejo un abrazo enorme y ahí te dejo le paso con el pastor vamos con todos los esperamos en virginia hermanos queridos cómo están vamos la calle abel alfarero pero que no voy a ir a sentar tenemos una horita para embarcar así que me voy a ir a sentar mire cómo está tremendo se acuerda el último viaje no había nadie ahora está mucho más abierto hay mucha más gente vamos vamos que va cambiando y se va moviendo y a poquito se va moviendo es un poquito va abriendo todo gracias al señor así que no se pueden perder estos días en ccrm a partir de mañana vamos a estar con mucha liberación guerra 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 a echar fuera demonios que es lo que más siento en el espíritu ayer así que no se puede perder venga que no vamos a sentar por aquí que nos vamos a sentar por allá vamos a sentarnos por allá tranquilito vamos a sentar acá está acá tenemos esta mesita tranquilito para nosotros hello my friend ahora sí me saco de esta mesa me tenía podrido pero estamos con toda la bendición claro que sí hijo falta poco falta poco para ya vernos en la calle abel alfarero que va a ser una bendición tremenda va a ser una bendición tremenda los extraño de una manera tremenda pero sé que falta muy poco para hacer este viaje rumbo a la argentina falta muy poquito ya migraciones me contestó que tiene en mi caso que lo están estudiando así que en cualquier momento sé que va a salir todo positivamente y va a ser una gloria poderosa va a ser una gloria maravillosa así que no se lo puede perder y todos los días ahora en ccrm vamos a estar saliendo en vivo también por aquí amén qué pasó con trump no sé me parece que hay un afano acá también anda con los le robaron los votos hay hay estados que que escondieron un montón pero un montón de de urnas un desastre y aprovecharon la pandemia pero bueno todavía no se sabe quién es el ganador pero bueno ojalá que gane trump y si no que gane quien dios quiera no este pero siempre bendecidos en victoria siempre felices siempre contentos siempre sabiendo que lo mejor de dios está por venir vamos a hacer una acción por todos ustedes padre en el nombre santo de jesús oramos por toda la gente que está del otro lado declaramos cielos abiertos bendición prosperidad damos reprendemos todo espíritu inmundo y lo echamos fue a satanás en el nombre de jesús de nazaret y que no haya artimania del diablo que te pueda tocar que te pueda vencer que te pueda robar la fe que caiga por tierra toda brujería y chicería en el nombre de jesús de nazaret y declaramos la liberación la bendición los cielos abiertos de parte del reino de dios en tu vida en tu casa y en tu familia por la llana de jesucristo amén amén y amén en todo el fuego hijo ahí vino milachi ven en milachi saluda a toda la gente en inglés invítalos en inglés a la iglesia dale papá pero a la iglesia a la iglesia a CSRM ahora y al alparero las dos bueno todas lo que les agradecemos bendita ya a ti estamos invitando a la iglesia月 de la iglesia de la 창 MORE en la arrivada en Washington, Virginia y luego en la Argentina La Calandra 29 8 9 9 29 9 9 8 8 10 10 12 12 14 11 Monday of Monday, every week, no se lo pierda hermano querido, así que estense atentos, que vamos a seguir en vivo y en directo siempre, llevando el mensaje de la fe de la cruz y de la palabra de Dios, nos vemos más tarde, esta noche toda congregada, a casa del alfarés, chau, los amamos, condiciones para ti.